El doctor Marco Antonio Aguilar hace un llamado a los padres de familia para que permitan que sus hijos sean vacunados contra el papiloma humano dentro de las campañas que realiza la Secretaría de Salud. Y bueno, definitivamente es una prescripción médica fundamental. Hay que aprovechar que ahorita la Secretaría de Salud tiene campañas para este tipo de vacunación. Y hay que vacunar no nada más a las niñas, sino también a los niños, porque en realidad quienes son los portadores son ellos, ¿verdad? Entonces, yo creo que parte de esa cartilla nacional de vacunación tan completa que tenemos, que a veces nos falta una vacuna, pero no es lo regular, pues definitivamente hay que acudir. Yo les podría decir que está prácticamente el sector salud con una disponibilidad. El hospital del niño también tiene la disponibilidad de la vacuna. Habría que programarla, acudir al hospital. Y lo más importante, pues ahorrarse una cantidad de dinero para la familia, ¿no? O sea, porque no, en forma particular, la vacuna no es económica, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante. El virus del papiloma humano nos está condicionando muchos estragos en el tema de la salud, en el cáncer cervicuterino principalmente. Y en ese sentido, pues yo creo que la prevención, como siempre, en el tema del sector salud, será más económica que el propio tratamiento médico. Es de suma importancia que los padres de familia den el consentimiento para que sus hijos puedan ser vacunados contra el papiloma humano dentro de las campañas de vacunación que están llegando a las instituciones educativas. Bueno, definitivamente ahorita vacunar a las jovencitas después de los 10 años es fundamental. Hay una campaña de 10 a 15 años promedio donde se está aplicando esta vacuna. Y bueno, insisto, el tema de la prevención, el tema de la aplicación, el tema de que es gratuita, pues definitivamente conllevará un ahorro económico en la familia y en un futuro prevenir de alguna forma un problema de tipo de cáncer, ¿no? Entonces, bien importante. Y no nada más yo me iría con la vacuna del papiloma. Creo que es importante, el sector salud hace campañas en forma continua para poder regularizar esas cartillas que están incompletas. Pónganle la vacuna. Hay que regularizar la cartilla de vacunación para de esta forma sus hijos estén al corriente y así prevenir cualquier enfermedad entre los menores. Para Canal 12 Noticias con imágenes y con la edición de Gerardo Luna, les informa Roberto Silva Díaz.